Mancias, espiritualidad, energías, hechizos, rituales y todo un universo sorprendente de espera en el mundo mágico de Informe Enigma. Informe Enigma Informe Enigma Informe Enigma ... Bienvenida, Francisco de Asís y Tatiana. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás por ahí? Por Barcelona, que estamos transmitiendo por radio... Bueno, es de... pertenencia a Barcelona. Pues estamos que ha llegado el fresquito. Así estamos. Por fin, por fin, por fin. Por aquí también, por aquí ya se nota. Soy de país de fresquito. Me adoro fresquito. Calor no. Así que, Tatiana, tú estás en tu salsa. Sí, sí, sí. Cuanto un poco más frío, mejor. Por eso, cuqui siempre perfecto. Recordar, queridos oyentes, recordar, queridos oyentes, que estamos en directo. Francisco, Tatiana, si alguien quiere llamarlos... Tenemos una llamada, la cojo. Sí, perfecto. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Es viernes. Es viernes. Tonto llegamos noche de brujo. Queda una semana. Además, esta noche, si no recuerdo mal, es vuestro aniversario, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, sí, es verdad, ¿eh? Pues desde aquí... Felicidades a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Fue un día muy especial cuando mi marido venir a Ucrania a pedirme mano. Mismo día cuando verme. Amor de primera vista. Qué bonito. Francisco, Tatiana, os hago pasar la primera pregunta que nos ha hecho llegar uno de nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Bueno, pues soy Sagitario y nací el 18 del 12 del 1978. Gracias. ¿Sagitario? Sagitario, Sagitario. 1972. Bueno, perdonad un poquito los del Facebook, porque primero tenemos que estar con lo de la radio y luego tendremos media hora totalmente para vosotros, ¿vale? Y después seguimos. Después seguimos. Con todo. Hoy tendremos que estar un poquito más por la radio, que es totalmente en directo, por eso no se oye muy bien lo que es el teléfono, pero bueno, vamos a ver qué le decimos a esta persona. Vamos a ver, Sagitario. Bueno, Jorge, ¿me cortas tú derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Y dime un numerito del 1 al 10 el que te venga a la cabeza. El 9. Uf, el 9, bueno, si fuera ella es que le estaría dando... Bueno, me están... Se colazan, ¿eh? ¿Me oyes, Jorge? Sí, sí, os escucho perfectamente. Córtame derecha o izquierda. ¿Derecha? Izquierda. Es que me he liado ya. 9. El 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, mira, lo primero que sale es que esta persona tiene que tomar decisiones sobre algo. Me sale sobre una persona que sería un hombre. Es una persona muy suya, muy fuerte, muy equilibrada. Las cartas me dicen que hay un emperador o una persona también a su lado, muy suya, muy fuerte y muy equilibrada. Y por culpa de esas situaciones como que lo está pasando un poquito mal. Me sale la carta del trabajo y me sale que el trabajo que tiene que hacer esta persona es a nivel de sentimientos. En lo segundo también me dicen las cartas que va arrastrando una serie de problemas y ataduras y tiene como un bajón emocional. También me salen los enamorados y tiene la torre. Hay que romper con alguna situación pero esta persona no para de darle vueltas a la cabeza. Las cartas me dicen que tiene que dejar de darle vueltas a la cabeza y lo que debería de hacer es tirar para adelante con su vida. Eso le haría coger fuerza y seguridad. También se le quitarían los miedos y el ermitaño me dice que está en un momento de su vida que lo que tiene que hacer es tranquilizarse para volver a encontrar el equilibrio con ella misma. Le van a venir unos cambios y los cambios que le vienen le vienen inesperados. Es decir, puede ser hoy, mañana o dentro de un mes. De algo que esta persona lleva tiempo dándole vueltas. Pero de momento es como que se le están frenando todas las situaciones. Tiene colgado, boca abajo. Entonces yo creo que esta persona lo que tiene es un problema. Lo malo que como ella no está ahí es como un problema de pareja, de sentimientos o así. Y entonces le vamos a mirar la pareja porque es lo que yo creo que es lo que yo más... Realmente eso necesito mirar como general cada persona. Para tomar buena decisión necesito saber dónde empieza el problema. Pero bueno, vamos a ver. Sagitario es luchador, es bastante. Cortame otra vez derecha o izquierda. Izquierda. Dime un número del 1 al 10. El 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ves? No me equivoco. Sale los enamorados que puede ser pareja, familia o gente que nos rodea. Esta persona a nivel de familia, de pareja o de gente que le rodea me sale la carta del Leo y la carta de la templanza que está con un bajón bastante importante. Aparte tiene la luna que son como cosas ocultas y eso le está provocando una torre. Es decir, como que se le están rompiendo una serie de cosas y no para de darle vueltas. Es que es una persona que ahora debe estar con muchos problemas a nivel emocional. Sale el sol y el sol me dicen que es por sentimientos y también me dice que ya es hora de que tome una decisión porque tiene un freno muy fuerte desde hace bastante tiempo. El trabajo es algo que se tiene que trabajar que es lo que me salió antes y me sale un hombre, una persona. También sale lo que es la justicia que debería de encontrar el equilibrio y tiene ataduras y problemas de su pasado. Eso no le hace sentir bien con ella misma y las cartas me dicen que lo que tendría que hacer es hacer un cambio para que su vida volviera a tirar para adelante porque tiene el carro con muy buenas estrellas, cosas buenas que le pueden venir para crearse un nuevo mundo y mira, le vuelve a salir el loco que puede ser en cualquier momento. Y me salió un hombre, o sea, un hombre que sería muy bueno. Muy estable. Pero tiene que dejar los problemas del pasado y tomar una buena decisión. Esta persona realmente debe encontrar, como decir, buen camino y tomar buena decisión porque siempre arrastrando pasado nunca no llegas a nuevo camino. Siempre es como decir, maleta sin asa no puedes llevar siempre el hombro a la espalda y un día tú debes dejar y comprar una nueva maleta no puedes porque no sirve de nada, desgastado todo. Lo mismo como nosotros todos, un día, ¿cómo se dice? ¿Por qué gente se separa? Para unos sacaba sentimientos, otros cazando por obligación, otros por necesidad porque tener embarazo y pasan un montón de cosas y nosotros después decimos, ¿ves? Por pena, por lástima, porque no puedo, siempre buscando excusas, nosotros arrastramos años y años con su infelicidad. Por eso es decir, cada persona debe sentar, hablar con alguien. Yo siempre invito a todo el mundo y digo a mi tienda, Jerez de la Frontera, calle Corretera 42, para gente poder acudir en nuestra tienda y poder encontrar este camino y es un buen consejo que necesito, cómo tomar decisión adecuada. Cada persona que nace en este mundo debe encontrar su felicidad, su tristeza, arrastrando cada guía, como decir, maleta vacía, sin emociones, vivir y cada guía vivir por pena, eso no es felicidad. Me parece. Bueno, pues ya está Jorge, yo creo que le podrás dar una explicación sobre el tema. También están comunicando, se ve que están entrando llamadas por ahí y quizás lo que tendríamos que hacer es que me llamaran a mí al móvil, los de Facebook, porque se está mezclando la radio con el Facebook y vamos a liar aquí un montón que no vean. Sí, pero todavía tú puedes hablar de nuestra tienda. Pues sí, mientras nos llaman. Sí. Mira, en nuestro espacio que es LediFortuna siempre decimos que tenemos un montón. Bueno, mira, ahora llama la persona, la voy a coger, Jorge. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime tu horóscopo y tus años. Acuario. ¿Y cuántos años tienes? 43. Acuario 43. Uh, vamos a ver. Acuario siempre es amor, es soledad, es tristeza. ¿Y dónde ese príncipe azul siempre con su caballo al camino equivocado? Te digo yo. Bueno, pues déjame que se lo mire, ¿no? Hombres, ¿dónde están? ¿dónde están? Venga, córtame derecha o izquierda. Izquierda. Y dime un numerito del uno al diez, pero uno que no te guste, uno que te venga a ti a la cara. El nueve. El nueve. Juntos de corazón. El nueve es que le estás dando vueltas a una situación. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Mira, me sale el carro. El carro es, son cosas nuevas, viajes, o gente que está afuera. ¿Vale? En este caso me dice que el carro, y con la carta del Leo es como que por algo que está afuera, o que tiene que venir, estás con, como te diría yo, con un poquito de problema emocional. Sí. Me sale la luna oculta que eso te está causando un poquito de miedo y de inseguridad. hasta llegar al punto de tomar algunas decisiones de romper con algo. Sí, sí. Pero luego tienes unas ataduras y problemas que te vienen de tu pasado y eso te tiene metida en un mundo que no paras de darle vueltas a la situación. Me sale un hombre y me sale que este hombre, yo te diría que aquí veo dos personas. Veo una persona del pasado en la cual te vistes una rotura y una serie de problemas y ahora estás metida en un mundo donde no paras de darle vuelta y también lo estás pasando mal por algo. Las cartas me dicen que siempre has sido una persona muy tuya, muy fuerte, muy equilibrada, pero llevas un tiempo haciendo las cosas un poquito a lo loco sin encontrar tu camino. Locura. Las cartas me dicen que ya es hora de que te pongas a trabajar porque si no te estás metiendo en un bajón que te puede afectar como te diría yo te puede afectar muchísimo emocionalmente pero también te puede afectar en problemas de estómago o de cosas así, ¿vale? Vale. Las cartas me dicen que te vienen unos cambios y los cambios que te vienen vuelve a ser un emperador, una persona, este hombre que yo te he visto al principio. El ermitaño me dice que llevas un tiempo con él frenada, es decir, como que habéis dejado o habéis tenido un stock y luego este hombre ha vuelto a aparecer en tu vida. Ajá. Sí. Las cartas me dicen que aunque ha vuelto a aparecer en tu vida tienes la carta de la justicia, la carta de la justicia es enfados, peleas, cosas así. Me salen los enamorados y me sale que en los enamorados sí que hay sentimientos, pero hay algo en vuestras vidas que no os deja encontrar el equilibrio y eso a ti te hace mucho que pensar. Es que como, ¿cómo te diría yo? Como que este hombre tiene problemas que de su pasado de otra persona y es como que esa persona ha puesto un colgado en los enamorados. Lo enseño aquí y aquí es que estoy estamos en directo con la radio y tenemos dos cámaras y no sé cuál de mirar. Pero es como que por culpa de un freno que él trae de otra situación vuestra relación no puede tirar para adelante. Es como que estáis unos días bien, otros mal. Esa persona debe arreglar sus cosas. Y así vais. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pues mira, entonces... Príncipe sin caballo, como he dicho yo. Entonces, yo te recomiendo que, bueno, sale muy mal de que os tenga que decir a algunas personas, no a todas, de que si estáis cerca de Jerez, pues que os paséis por la calle Corredera 42 y ahí está el espacio de Lady Fortuna y ahí sí que yo... Ya iré, ya iré Lady Fortuna a visitarte. Muy bien. Gracias. Te esperamos, arreglamos y Príncipe llega o debe tomar decisión mejor sola que mala compañía. Y Dios lo bendiga. Gracias. Busca a nosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Bueno, Tatiana, va muy rápido, ¿no? Pues quita uno y pone a otro. Hombre, como te dice clavo con clavo. Pero si no conocemos ni a la persona, ¿por qué no? A ver, a ver, hombre, hombre, antes que ofrecer algo a una mujer, arreglar su pasado. Bueno. Cuando una persona libre, sin ataduras, después tú puedes formar algo, pero cuando tú no arreglar cosas del pasado, ¿vale? ¿Cómo tú puedes ofrecer algo estable? Claro que no es nervioso, claro que no sabes qué decisiones tomar, cosas de justicia, cosas de niños, cualquier cosa. Bueno, mira, yo voy, perdona que te corté un poquito, yo voy a decir el número, el que tenéis que marcar por el Facebook, por si hay alguien que quiera volver a marcar. No, este no. Este no. El 633-891-188, que nuestro Facebook ya lo pone. Este es para la radio, no sé qué pasa. vale. Vale, y estamos otra vez con Jorge. Jorge, te has perdido por ahí. No, no, yo voy a escuchar, me lo paso, Pimba, no os preocupéis. Ah, te lo pasas bien, vale. Y tus oyentes, espero que también. También, a ver, os voy a pasar la siguiente pregunta que tengo para vosotros. Vale. Buenas noches. Hola, buenas noches. de mayo del 79. Un hombre. 40. 39. 39, 40, ¿no? Sí. Vale. Pues para empezar están cambios de evolución. Este hombre debe estar un poco, como te diría yo, mirando atrás, adelante, y además, está en la mitad de su vida, de lógica. Con lo cual, debe estar un poquito, bastante descontrolado. Ahora llego yo. Vale. Hombre, con 40 años, piensa que el niño es joventud de 20. Mirad allí. Es una locura que hace mayoría hombres. Como decir, según la juventud. Venga, pues vamos a ver qué le sale a este hombre. Vamos a ver. Venga, Jorge, córtame derecha o izquierda. Derecha. Y un numerito del 1 al 10, el que te venga a ti a la cabeza. Cuatro. ¿El 8? Cuatro. Cuatro. Es que se oye muy flojo, ¿eh? Yo escucho. Uno, dos, tres y cuatro. Es buen número. Bueno, mira, me sale el hombre. Me sale él. Sale el sumo sacerdote. Para mí el sumo sacerdote es una persona muy buena persona, muy inteligente, pero también es una persona que se guarda muchísimas cosas. Tiene la rueda de la fortuna a su lado. Es muy bueno. pero también tiene la carta del leo. La carta del leo es protección a nivel de familia o de gente que le rodea. Ahora las cartas me dicen que lleva un tiempo que no sabe bien bien por dónde tirar. Tiene la carta del trabajo que puede significar trabajo o algo que se tenga que trabajar este hombre porque tiene la carta de la templanza. Le salen muy buenas cartas, pero hay otra persona a su alrededor que me sale otro hombre, un emperador, un amigo o alguno que él tiene a su alrededor que tendría que tener mucho cuidado con él porque tiene la luna oculta. Son cosas ocultas, mentiras, malos rollos, algo oculto hay que tiene esa persona. No fiar mucho. Y él sabe que no se puede fiar de él, como dice Tatiana, pero en vez de hablar lo que hace es guardarse todas las situaciones. También le sale una chica, una persona, una mujer en su vida y me sale que se tiene que tomar las cosas un poquito con calma porque hay otra persona que sería otra mujer. Uy, sí que está este bien cargadito. Es como yo dije. Me sale otra mujer que también está muy pensativa y le está dando vueltas a la cabeza porque esta mujer se siente frenada como que ya no está con él o tuvo un freno y hay algo ahí como una situación de tres personas. No. Este hombre tiene que hacer cambios en su vida y de hecho están cambios entre 38 y 40 son cambios de evolución para que pueda tomar decisiones porque a nivel de sentimientos o de familia las caldas me dicen que no está encontrando el equilibrio que él quería encontrar y tiene que romper con algo. En el número 4 las cartas me dicen que no para de darle vueltas a una situación eso no le deja avanzar y tirar para adelante con los enamorados que podría... Es que le hablan de dos cosas. Le hablan de un hombre que no se debe fiar y le habla de pareja. Es muchas cosas. Eso necesito y digo todo mirar general. Y luego lo que sí que veo es que tiene el diablo que va arrastrando muchos problemas de su pasado. Yo te diría mira tiene 39, 40 pues es una persona me voy a tirar un poco para atrás cuando su primer cambio que fue con 28 y 30 de ahí va arrastrando un problema entre esa edad que no ha solucionado y como no lo ha solucionado se lo está llevando a este cambio que es la segunda evolución que él tiene y le puede crear un problema bastante fuerte porque las cosas del pasado no le van a estar bien. Hace poco como yo te he dicho antes de formar algo serio necesito acabar con el pasado aclarar cosas como decir zanjar cosas y después empezar de nuevo pero la única cosa que hombres todos gran problema vuestro que vosotros muy impulsivos ¿pero por qué me miras? Todos y ahora a mí yo digo todos vosotros claro pero me miras mira a Jorge que no lo ves Jorge tú también tú también muy impulsivo quieres todo y rápido no hasta primera edad no como he dicho yo vale soy bruja pero buena pobre de mí pobre de mí y después vienes y brindamos champán bueno le vamos a decir a esta persona que tiene ahí escrito que se llama Vanessa Baró Martínez puedes llamar gratis al 633 891 188 si quien quiere puede llamar ¿qué quieres preguntar? más Jorge de momento estoy esperando que me entre alguna llamada de los oyentes mientras tanto hablarnos un poco más de vuestra tienda ¿cómo es? ¿y qué tipo de terapias lleváis a cabo allí? pues bueno es una tienda la verdad es que no es porque sea nuestra tienda pero es una tienda que cuando entre la gente mira el otro día me reí mucho yo estaba echando una tirada de tarot y en ese momento Tatiana había salido de la tienda a hacer algo y me entra una persona una mujer y entra y dice uy que bien se está aquí oh que paz que no sé qué bueno empezó a hablar y yo le digo un momentito por favor vamos a atender una llamada perfecto a ver hola buenas noches hola buenas noches ¿qué horóscopo eres? Aries Aries y a ver ¿cuántos años tienes? 38 wow también está en cambio cariño 38, 40 pero este cambio bueno cambio a nivel personal y nivel del trabajo muy bien muy buenos cambios deben venir para Aries la verdad es que los Aries son muy muy trabajadores muy familiares muy curantes pero muy mal con amores eso es verdad porque dais mucho y recibís muy poquito dar para todo pero recibir necesito esperar bueno Aries cortame derecha o izquierda derecha y dime un numerito del 1 al 10 pero que no te guste uno que te venga a ti a la cabeza el 7 el 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mira has cortado muy bien con el número 7 uy lo primero que sale es su nombre un emperador una persona muy suya muy fuerte muy equilibrada y también te salen los enamorados que podría ser pareja, familia o gente que te rodea las cartas me dicen que hay como un freno algo que os frena que no os deja avanzar en la pareja y por esa situación es como que estás un poco como de bajón luego este hombre lo veo yo como como muy suyo como que se guarda muchas cosas y viene arrastrando alguna serie de cosas del pasado tienes la rueda de la fortuna que sería el destino y por destino me dicen que siempre has tenido como miedo como inseguridad en la relación o en las relaciones porque hace tiempo hiciste o sea te vino algo inesperado y a lo loco donde te encerró en un mundo que todavía le das vueltas a la hora de pensar o de hacer algo sin embargo las cartas te dicen que ya te tendrías que olvidar de esas cosas porque tienes una carta muy bonita que es la carta del carro la carta del carro son cosas muy buenas que te pueden venir a tu vida y además eres una persona que también llevas demasiado demasiado guardado es decir que como te diría yo estás en un problema de que la energía cuando te entra es como que te la devuelve a la cabeza y no paras de darle vueltas a todo bastante y no hacer nada pues eso te puede crear un problema y tienes que tener cuidadito porque cuando pasa eso te bloquea una serie de puntos en el cuerpo y esos puntos pueden enfermar ¿vale? bastante porque me encuentro muy desanimada muy tristora con muchos problemas que se me están es mucho desgaste energético que tienes aquí necesito hacer una buena limpieza pero bueno lo que te he dicho me dicen también que estás en un momento de tu vida como estás en cambios yo lo que haría si fuera tú es tomarme un poquito de tranquilidad a veces vale la pena apartar los problemas y y relajarte un poco luego también te veo que tienes tantas cosas en la cabeza que no te como te digo que no te puedes decidir por nada yo siempre digo que cuando hay varios problemas solo tienes que coger uno y hasta que no soluciones ese aparcar los demás ¿me entiendes lo que te digo? sí, sí entonces tu mayor problema tu mayor problema ahora mismo eres tú contigo mismo ¿por qué eres tú contigo misma? pues porque tienes un bafón muy fuerte y te sale por sentimiento ¿cómo dice yo? las cartas me dicen que siempre has sido una persona muy fuerte muy tuya muy equilibrada pero es cierto pero es cierto que te se han ido rompiendo muchas cosas como te digo en la línea de tu vida te se han ido rompiendo muchas cosas y cosas y cosas que tú has querido mucho en las cartas sale que estás en cambios espero que sean buenos pero mira los cambios con la carta de la templanza tienes suerte dentro de lo malo de todo lo malo que yo veo aquí porque contigo necesitaría por lo menos una hora para poderte ayudar bien tanto tanto yo como Tatiana es decir estar los dos juntos hacerte una serie de test y la famosa terapia del tarot que yo siempre hablo y digo pues yo creo que tú la necesitas yo pienso que eso necesito mira una cosa te vienen cambios tienes la carta de la templanza que es una protección y además tienes la justicia algo que te mereces por justicia oh que bien y es la carta del trabajo la carta del trabajo es trabajar contigo mismo a nivel emocional ¿vale? que es lo que yo creo que tú ahora más necesitas más que otras cosas es que única cosa para Aries este año es decir de siglo de ocho años ¿vale? de mucha tristeza de muchos bajones de muchos problemas con pareja pérdidas del trabajo muchísimas pero única cosa es decir al final de año que debe para otro año producir unos grandes cambios pero cuando toman buenas decisiones porque cuando tú otra vez vas a arrastrar y no tomas decisiones ¿vale? como decir uy yo solo yo siempre digo mejor solo que mal acompañado tú sentar y piensas que necesito y que no necesito para tu vida que tiene valor y que no tiene valor ¿vale? yo siempre digo a todo el mundo no podemos tener toda la vida misma persona nosotros cambiamos emocionalmente físicamente ¿vale? cambiamos nuestra personalidad niños crece niño de cinco años no puede cambiar su clase pero evolucionando él cambia como persona lo mismo nosotros tú puedes mirar atrás cuánto tú tienes dieciséis y después tienes veinticinco cómo evolucionar qué diferencia tengo y después entre treinta cuarenta wow de cuarenta a cincuenta madre mía es que todo el mundo tiene grandes cambios pero única cosa nosotros no aprendemos a tomar buenas decisiones siempre arrastramos este saco por si acaso por si acaso por si acaso no necesito este saco ¿entiendes? cosas que rompen yo siempre recomiendo a todo el mundo decir gracias porque el señor siempre al cambio da algo bueno cuando te rompes cosas porque no es para ti o acabar con esta persona cosas de sentimientos de peleas de malestar y aquí al cambio debe dar otra persona mismo así ya no puedes sentarse por eso tú debes aprender tomar unas decisiones para valorar tu vida tu madre tus padres dar aquí tu vida donde tú debes dirigir tu vida nadie más ¿de dónde llamas? ¿de dónde llamas? de Jerez de las Fronteras ¡ah! 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 vale pues vale cariño pues mira ya entonces debes saber dónde estamos estamos en la calle Corredera sí, yo sí, ya conozco yo a Tatiana ¡ah! vale, vale, vale pues nada pásate por allí que te podremos ayudar bien venga pues vamos a hablar y vienen muchas cosas buenas un besito y buenas noches buenas noches me alegro muchísimo que gente quiere tomar cosas serias ¿vale? que hay gente que quiere arreglar su vida yo digo a veces nosotros gastamos dinero para unas tonterías y después de verdad para unos buenos consejos o saber escuchar saber expresar nosotros o no tenemos tiempo o siempre excusa no tenemos dinero para pagar no es cuestión solo del dinero vida eso no es solo dinero porque yo digo un buen consejo no vale como decir ese dinero que cobramos realmente porque tú puedes con personas estar una media hora y el otro necesito una hora y media y dos horas por eso decir nuestro trabajo no tiene como decir ni precio ni tiempo pues bueno no sé Jorge si tenemos algo más de tiempo contigo el tiempo con nosotros en radio se acabó Francisco Tatiana nos volveremos a escuchar el viernes que viene ¿vale? pues muy bien nos vemos noviembre pues sí no bueno el viernes que viene ya claro sí será noviembre deseamos a todos buenas noches y noche de brujas cada uno debe pedir que brujas recoge sus cosas malas para traer cosas buenas bruja de felicidad es de abundancia bruja de amor y bruja de salud tres brujas debe cerrar un siglo de este año para entrar a otro año con gran felicidad por eso deseo todo el mundo una buena noche de brujas y recordar no es de pasado pues sí Francisco no olvidar poner unas vilitas y recordar bueno pues nos despedimos de de ti Jorge que tengas una buena noche un buen fin de semana y gracias por este espacio tan bonito que siempre luego montas y lo pones en el Facebook y bueno en Youtube y en muchos sitios porque estamos con la colaboración de Enigma o sea es un programa que debéis de escuchar porque se tratan muchísimas cosas interesantes en ese programa en nuestro Facebook Jorge está colgando también unas cositas y os recomiendo que las leéis y las bueno y las leéis porque la verdad es que vale la pena y espero que nosotros poder ayudar personas ver como nosotros trabajamos somos unas personas de verdad como somos sin como decir sin cosas que hacen teatro así directamente somos así a mí me gusta trabajar siempre en directo porque creo que es lo mejor por eso no preguntamos nombre porque así no sabemos si conocemos a la persona o no la conocemos también por el problema del Facebook pues para que nadie sepa quién nos está llamando o sea que siempre intentamos de que eso no pase nada pues Francisca Francisco Tatiana buenas noches no 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 Gracias.